Pausa del día Va terminando esta semana y te invitamos de nuevo a que hagas una pausa para volver y traer a tu mente y a tu corazón algunas de las cosas que han ocurrido durante ella en tu vida. Ve serenándote, serena tu cuerpo a través de tu respiración, haciéndola consciente, sintiendo como entra y sale el aire por tu nariz. Deja pasar las preocupaciones, cualquier cosa que te distraiga y simplemente céntrate en tu respiración. En el ritmo en el cual se hinchan y deshinchan tus pulmones. ¡Gracias! Después de una semana en la que han ocurrido muchas cosas, buenas y no tan buenas, me detengo a recordarlas y a ponerlas en presencia de Dios. Dedica unos momentos a traerlas al presente, a recordar algo especialmente de cada día. Piensa que personas, ¿qué rostros han sido especialmente importantes en esta semana? O especialmente alguno de los días. Pasa un rato dando gracias por todas ellas y por lo que han supuesto de especial en alguno de los días. No todo han sido alegrías o cosas buenas. Ha habido momentos en los cuales sé que no ha actuado bien con alguna de las personas que me han acompañado. Y puede que les haya causado algún sufrimiento. Ninguno somos perfectos. Y tenemos que ser conscientes también de nuestros errores. Pasa unos momentos pidiendo perdón por todo ello. Y dejando que la misericordia del Padre se asome a tu vida. Música Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días ¡Gracias!